Con ustedes, Fabricio Copano. No sé si supieron, pero hace un par de semanas maté a Osama Bin Laden. Nadie me cree porque olvidé de sacar una foto. Se me fue. Porque en realidad fue confuso encontrar a Osama porque en el mundo hay muchos mendigos iguales a Osama Bin Laden. Está lleno. Yo me imagino cuántas veces se habrán equivocado y es como, lo encontramos, está acá en el hogar de Cristo. Ta, 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 ta. Nos piteábamos a Benito Baranda. Por accidente. Igual se notaba que era como cochino Osama, ¿no? Como con esa ropa y esa barba. Nadie lo ha dicho, pero además de esta barba, él tenía una similar abajo. Era una exacta réplica. Lo curioso es que yo creo que cuando lo tiraron al mar fue la primera vez que se bañó en su vida porque era muy sucio. No solo lo mataron, además fallecieron millones de piojos y liendres junto con Osama. Y igual dudo que esté muerto, seguramente con los pelos de la barba que tenía se hizo una balsa y está nadando en ella. Y con los de la entrepierna se hizo una chaqueta y un iPhone. Tenía harto. Finalmente mataron a Adil Laden en su mansión. Lo curioso es lo que encontraron ahí. Había porno, viagra vegetal y vaselina. O sea, calma, no había peligro en el mundo porque él no quería armar un nuevo atentado, le daba mucha paja. A serio, la verdad. Además, él vivía en un refugio con 11 esposas. ¡Once! O sea, antes le interesaba tirar edificios, ahora solo le interesaba tirar. Nada más. ¿Qué fue ese castor que se rió en un momento? Bueno, además con esa ropa de militar que tenía se veía como un reggaetonero Osama Bin Laden. Era como Osama bien ready para la... Y su canción hasta que choque el hueso contra el pentágono. Teníamos todos parientes en el pentágono, Fabricio. Por eso nos dolió tanto, te dijiste. ¿Qué ganas de tener parientes en el pentágono? Esto es bueno. Otra cosa que encontraron también en la mansión de Osama Bin Laden fue marihuana. Aunque eso da lo mismo porque todos sabemos que a los terroristas les gusta volarse en pedazos. El papá de Osama era Mohammed Bin Laden. Mohammed Bin Laden que tenía más de 50 hijos. Amigos norteamericanos. Hay una forma de tener el terrorismo. Regálenle una tele a esos hueones. Incluso varios empresarios chilenos también son hijos de Bin Laden, por eso explotan a la gente. Entendieron algunos, solamente. Entre los hermanos de Osama está María del Pilar Pérez, la hermana malvada. Y el viejo pascuero, que se parecía un poco. Ahora, se dieron cuenta de que era pariente el viejo pascuero de Osama porque él también tiene una barba abajo, similar a la de Osama. También es curioso porque Obama ganó el premio Nobel de la Paz, luego mató a Osama. O sea, por favor no le regalen el Grammy porque si no va a sacar un disco con el negro Piñera. Igual es curioso porque los gringos encontraron a Osama, pero no a Madeleine. O sea, se la ponen con el terrorista más grande del mundo, pero una niña, una niña se los caga. No saben. Incluso encontraron primero Wall-E, que aquí está la foto de Wall-E muerto. Yo lo que no entiendo es cómo no se le ocurrió para esconderse afeitarse, simplemente afeitarse. Porque sin barba y con esos pantalones de militar todos hubieran creído que era Navi Chadud o el fanático del general que andaba en la calle. Ahora, lo peor de la mansión de Osama es que no tenía internet, de verdad no tenía internet. Entonces mandaba un tipo a un cibercafé lejos y se demoraba como un mes en mandar un mail. O sea, estaba tan atrasado que recién esta semana se iba a hacer un fotolog. Igualmente, según la tradición de Osama, al morir se va al cielo donde lo esperan 27 vírgenes a su disposición. Esto es cierto. O sea, lo esperan 27 minas feas que nadie se quiere agarrar. En otras palabras, lo esperan 27 gordas metaleras que están en el cielo esperándolo. Bueno, y ahora que murió, Osama está a cargo del número 2 de Al Qaeda, Saeed Al-Adel, que es conocido como el Martín Cárcamo de los terroristas porque siempre está reemplazando al que muere. Bueno, el que avisó, se dijo que van a haber nuevos ataques, nuevos ataques, el cual es súper original. Lo peor es que arruinar los viajes en avión para todos, porque ahora te revisan en todos lados cuando vas a viajar. De hecho, además, no saben tanto que Karadima y Sol Paula ya enviaron un currículum para trabajar en el aeropuerto. En ese tenían que decir, ¡oh! Ahí sí. Ahí sí. Bueno, por eso en algunas iglesias cantan agradecido Osana en las alturas, Osama en el mar. Muchas gracias. Buenas noches.